Continuamos en Consentido Público, 10 horas 9 minutos, 8 grados 9, la temperatura. Ya sé que estás acá cosita, pero tengo que mirar ahí el monitor para la temperatura. Vamos a saludar a nuestros invitados, en primer lugar, las damas, como corresponde, Cristina Álvarez Rodríguez, Ministra de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, y es sobrina nieta de Eva, bienvenida. Gracias por estar en un día que, calculo yo, va a ser muy agitado para vos por tu doble función, desde un lugar, desde funcionario, también como un pariente, ¿verdad? Sí, en realidad, bueno, es un día que comparte una agenda pública, porque nuestra Presidenta está inaugurando a las 8 y media un mural de Evita muy conmovedor, dos murales. De los dos lados del edificio del Ministerio de Desarrollo Social. Ese ministerio que es emblemático, porque desde ahí fue donde ella dijo ese discurso conmovedor del renunciamiento, el cabildo abierto del 22 de agosto. Un ministerio que además quisieron sacar de allí, demoler, en fin, un lugar muy emblemático por muchas razones. Y tiene esa memoria muy fuerte de ella, con esos dos millones de personas en un diálogo histórico, pidiéndole que sea Vicepresidente. Así que ese es el hecho como más importante del día. Luego hay muchísimas, hay marchas de antorchas en Moreno a las 7 de la tarde, en el Museo Evita 10 y media y misa, así que sí, hay muchas cositas, y el trabajo de todos los días en el ministerio que continúa, así que es un día intenso. Bueno, bienvenida, gracias por hacerte el espacio para estar acá. Leo Grosso también está aquí en la mesa, referente nacional de la JP Evita, bienvenido Leo, gracias por estar. Y Juan Miguel Gómez, referente nacional de la JP Descamisados, gracias también por estar. Muchas gracias a ustedes por invitar. Antes de empezar vamos a ver un clip que tiene un detalle muy especial, la presencia en la voz de Teresa Parodi, que además se prestó especialmente a venir acá para grabar todo el audio, el regalarnos su poesía, porque ayer hay recitado ese poema divino al que le puso música en homenaje a Eva. En fin, disfrútenlo. Ahí va. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Ella es de octubre, como de la aurora, pequeña y frágil como una paloma. Ella es de todos los que aún la nombran. Ella es de octubre, cenicienta y novia de los obreros que aman su memoria, abanderada del amor, antorcha. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entregrisas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Ella es de octubre, como no habrá otra. Fuego y ceniza, pálida amapola. Ella no ha muerto, sigue en pie su gloria. Velan su sueño de menuda alondra, las viejecitas que el dolor encorva, los niños tristes que el amor ignoran. Yo no valgo por lo que he dicho, yo no valgo por lo que he renunciado, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón. Me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerebro. Es el amor de este pueblo. Ella es de octubre, como no habrá otra. Siempre de octubre, como de la aurora. Vuelve a las plazas cuando se la nombra. Su sombra pasa, todos ven su sombra. Ella es de octubre, como no habrá otra. Ella no ha muerto, sigue en pie su gloria. Y aunque dicen el camino floresta y mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Bueno, conmovedor, reitero el agradecimiento a Teresa Parodi y felicito a todo el equipo de producción por el material, esos audios que... A mí me pasa algo muy loco, yo no viví esa época, por supuesto, y sigue resultando de alguna manera conmovedor. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué va trasciendo de esa manera? Yo creo que ella incorporó un valor muy fuerte en la política fue el amor. Y el amor trasciende todos los tiempos y transformó la política también. Después de ella hubo una cosa, digamos, de cotidianeidad en lo político que en la Argentina no había. La política era de los especialistas, de los profesionales de eso. Y después de ella me parece que empezó el pueblo a ser protagonista en las formas más cotidianas y sencillas. Y a los que no vivimos la época, se nos transmitió por todos aquellos que aún hoy en el conurbano cuando recorremos tienen una foto de ella en su casa. Y por las historias populares. Y bueno, es muy fuerte esa corriente. Leo, ¿a vos te pasó algo así? ¿Vos venís de una casa en donde esto que relata Cristina pasaba, digamos...? Sí, vengo de una familia peronista, pero... A ver, mi viejo es más joven, tiene 50 años. Tampoco fue la generación que vio Evita y sin embargo era evitista. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 28 años, digamos, y en ese marco me parece que... Esto que contaba Cristina, yo me profundicé mi peronismo, si querés, militando en el barrio, con los compañeros y con las compañeras. Cuando vos le preguntabas, yo me acuerdo cuando recién se iniciaba todo este proceso, vos hablabas con la señora del barrio a ver a quién iba a votar, qué pasaba con lo electoral, que para nosotros era algo lejano, y recordando la última vez que habían votado, decían, no, yo la última vez que voté, voté a Evita, y a Evita nunca la votaron. Claro, claro, estaban convencidos de haberlo hecho. Pero tiene que ver con eso, con el amor, digamos, y con el compromiso con esa historia. ¿Y en tu caso? En mi caso también vengo de una familia profundamente peronista, pero, como decía Leo, uno se va encontrando con lo profundo que ha calado la figura de Eva en el corazón del pueblo argentino. El peronismo es un sentimiento, y a partir de generaciones y generaciones, la obra de Eva, con un profundo amor y con un profundo sentido de que ese amor se expresaba también en la disputa contra la oligarquía, contra los que no estaban dispuestos a ceder sus privilegios, generó en nuestro pueblo algo muy profundo, y que hoy, a tantos años del paso a la inmortalidad de Eva, se sigue expresando, y hoy vamos a ver una movilización de miles de argentinos acompañando lo que significa Eva en términos de sentimiento y en términos de avance políticamente. 59 años de la muerte de Eva Perón, en el bloque que viene seguimos charlando. Hablábamos de la figura de Eva, y la figura de Eva lo cierto es que ha trascendido de alguna manera, o sea, la figura de Eva también hay una cuestión bastante frívola, digamos, fue revalorizada desde un lugar hasta fashion, si querés, y desde ese lugar mucha gente la rescata también, pero provoca, en su momento provocaba muchísimo odio, recordemos la pintada en homenaje al cáncer y demás situaciones muy dolorosas y muy feas, y hoy eso no pasa, como que el tiempo también de alguna manera calma y de alguna manera reconcilia diferencias. ¿Por qué creen que pasa eso? No, hay una, a veces una tendencia de algunos sectores a reivindicar el levitismo separado de lo que significa su movimiento histórico. Yo creo que es algo similar a lo que pasa con el Che Guevara cuando se instala como una visión en las remeras y no como un revolucionario. Por eso, ahí como un ícono fashion, ahí también que se empieza a mezclar para que cierto sector lo valore, me parece a mí. Sí, en Norberto Galazzo suele decir que el levitismo es la fase superior del gorilismo, y tiene que ver con robarle la identidad a alguien que dio todo por los más humildes y por un movimiento nacional. Evita siempre dejaba claro el rol que cumplía el general Perón en la construcción de ese movimiento histórico. Y aparte, a mí me parece esto que hablábamos antes, de cómo en los 90 se trató de desfigurar esto de que el Ministerio de Desarrollo se quería o tirar abajo o correr de ahí. Hoy nosotros lo resignificamos. Yo creo que el odio, el odio gorila, le decimos nosotros, que puede llegar a escribir viva el cáncer en una pared, es el mismo que puede decir que Néstor no estaba en el cajón en el entierro. Es el mismo que puede decir que eso lo organizó Fuerza Bruta. Y esto tiene que ver con que el odio está direccionado a un proyecto, no está direccionado solo a un individuo, está direccionado a lo que expresa ese individuo en términos políticos, sociales, en la historia. Y Evita en ese momento expresaba eso y después en los 90 la podía llevar Menem en una taza. ¿Por qué? Porque trataban de sacarle todo ese contenido popular de irrupción en la historia que tuvo Evita, que tuvo Néstor. Yo creo que hoy, para mí, por ejemplo, yo soy del movimiento Evita, desde hace 8 años yo este día lo celebro con mucha más alegría. ¿Por qué? Porque tiene que ver, el proyecto que nosotros hoy estamos construyendo, tiene que ver con lo que soñaba Evita y con lo que nosotros reivindicamos de Evita. Y de todas maneras también hay que decir que, más allá de los sentimientos, lo que hizo Eva para el voto femenino y todas las reivindicaciones sociales son revolucionarias. ¿Y a vos qué te pasa, digamos, quién gana en estos días? ¿La funcionaria, la política o gana la familia? No, mira, gana la militante política. A ver, yo siempre digo, cuando uno está trabajando en el peronismo, como yo lo hago también desde que tengo uso de razón, en realidad te gana la militante política porque te conmueve la historia de Eva, cómo en 33 años de vida y 7 años de acción pública pudo hacer lo que hizo, cómo pudo transformar definitivamente la vida pública para todas las mujeres, esto del voto, la posibilidad de votar y de ser elegidas, que sin ley de cupo hubiera 23 diputadas nacionales y 6 senadoras nacionales en la primera elección del 51, donde ella ya vota muy enferma, y verla a Cristina presidenta. Me parece que eso cierra un círculo de la lucha de muchísimas mujeres, las socialistas, todo lo que tuvo que ver con mujeres que no pensaban como nosotros, Alicia Moro de Justo, que es más, que en aquel momento Victoria Ocampo se enojaron y ni siquiera acompañaron el voto, pero que fueron un eslabón que nos permitió llegar a este presente y tener el orgullo de tener una mujer presidenta de la República que pueda honrar Evita, no tanto con la palabra, sino con los hechos. Corte, en el bloque que viene nos queda un poquito así para seguir charlando. Bueno, nos queda tiempo simplemente para despedir, agradecer, y vos sos la dama, así que te doy el derecho a que anuncies algo que creas importante para hoy, y es muy importante lo que va a pasar hoy en la 9 de julio. Yo creo que hoy es muy importante en la 9 de julio acompañar a nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, va a estar acompañada por Daniel Scioli, por los gobernadores, la ministra Alicia Kirchner, porque es su casa, el ministro Mansur también que es su casa, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social, y que todos a las 7 de la tarde se vayan acercando, que 2025 se enciende este recordatorio que va a quedar para siempre para homenajear a Evita. Veíamos en el bloque anterior lo que era todavía cubierto, esos retratos allí armados enormes, la verdad que van a quedar muy lindos, muy lindos, y parece ser que tienen como un secreto en el rodete, Eva, y que tiene la hora de su fallecimiento, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿20 cuánto era? 25, 25. Sí, así que a buscarlo también ahí. Gracias chicos, un placer recibirlos en el programa, vos también, después iramos al museo allí, que es divino, divino, divino. Dale, cuando quieran, al Museo Evita. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana, no me queda más que despedirlos, decirles que la pasen bonito, quédense con Lulú y sus médicos por naturaleza. Chau.